Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye, rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale para este ver, te sigo en todas partes por él. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, estamos en el Estadio de Sarmiento de Junín, en el Eva Perón. En este lunes, para vivir el fútbol, se juega la Copa Argentina 32 avos de final. Luján y Agropecuario de Carlos Casares. Arranca la travesía por este certamen federal que tiene la República Argentina para el equipo dirigido por Mariano Campodónico, que tendrá su debut en el banco y es una de las noticias más relevantes. Mariano Campodónico arrancando su ciclo oficialmente al frente del plantel lujanero. Y cinco refuerzos, todos los que han llegado para esta temporada 2018-2019 en el banco de suplentes. Porque Luján puede tener hoy en cancha la base casi completa del torneo pasado, si no fuera por la baja de Gonzalo Pérez hace algunos días nada más. Ya está Luján, también aparece Agropecuario, al unísono, el sojero y el lujanero por los 32 avos. El ganador de aquí, en caso de empate en los 90 va a haber penales. Quien gane aquí va a estar enfrentando al triunfador de Estudiantes de la Plata o Central Córdoba de Rosario. Otro equipo en este caso de la C, pero con uno de primera como es el Pincha. ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Están jugando! ¡Quieren ver a Borda! ¡Va el Puri! ¡Le da de zurda al Puri! ¡Se la quedó Trípode! ¡Anote la primera! ¡Chambi! ¡Vere a Borda! ¡El Puri! ¡Luca Chambi! ¡Va a ver a Borda! ¡En el área ya! ¡El polaco Sánchez! ¡Chambi! ¡Chambi! ¡Vere a Borda! ¡Va el Puri! ¡En el área lo sigue Pernizar y la mete el Puri! ¡Está el polaco! ¡El polaco descargó Carneiro! ¡Se la llevó por delante prácticamente! ¡Bombos! ¡Trompetas! ¡Banderas! ¡Todo el colorido para alentar al equipo de la banda! ¡Que va de arriba con este centro bombeado! ¡Vere a Borda! ¡Ahí nomás! ¡Lo tuvo Luján! ¡También se retira! ¡Moverá Carneiro! ¡Se va a poner en marcha el segundo tiempo! ¡Luján repite los once! ¡Carnero y ver a Borda! ¡Ya están jugando la parte final! ¡El Lujanero y el Sojero! ¡Zúcaro! ¡Martín Zúcaro! ¡Carnero! ¡Va Marcos! ¡Cortanarese! ¡Zúcaro! ¡Muy bien Zúcaro! ¡Santagati! ¡Va Chambi! ¡Mirá que jugada armó Luján! ¡Se viene Chambi! ¡Puede ser un golazo! ¡Chambi en el área! ¡Chambi por abajo! ¡Se la quedó Trípode! ¡Se la quedó el número uno! El lateral de Delfort para ver a Borda. El Puri la aguantó para Marcos que le da el arco. Mordido. Pero se vuelve a acercar el conjunto Lujanero que es más. Veremos si resiste los 90 con este ritmo. No creo. Ver a Borda la pone para Chambi. A la espalda de Narese va Chambi. ¡El enganche de Chambi! ¡El Polanco solo mano a mano! ¡Está el Polanco! ¡Gol! 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 allí no tuvo la temporada pasada, el polaco arranca con el pie derecho, un jugador valiosísimo, un jugador desequilibrante, decisivo, se amigó con el gol, definió suavecito, cruzó la pelota para que delire la gente, Luján 1, Agropecuario 0, en 15 ahora. Hablábamos de Chambi, cuánto resistirá con este ritmo, con esta velocidad, fue otra vez el número 11 de Luján, lo vio muy solo al polaco Sánchez, que siempre pica, siempre es una opción por la derecha, muy parecido al gol frente argentino de Quilmes en la ira del reducido, muy bien definió Sánchez, fuerte arriba. Su arquero y 9 más, ya se fue expulsado Zúcaro, viene del centro, el cabezazo, lo tuvo Kluzener, Saja metido dentro de la cancha, la mete Barinaga, el cabezazo, afuera, 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 el final, final, Batacazo Lujanero, en el estadio Eva Perón, el más humilde gana, el más humilde festeja. En Junín, Luján 1, gol de Gastón, el polaco Sánchez, a los 12 minutos del segundo tiempo, Agropecuario 0, el delirio en la tribuna, más de 2.000 almas se acercaron, recorrieron en este lunes, laborable, casi 200 kilómetros, para ver esto, para celebrar, para gritar, para darse cuenta de que se acortan las diferencias cuando 11 contra 11 saltan un campo de juego. Aquí, billetera no mata galán, Luján se vistió de fiesta, Luján deja en el camino al sojero, Luján en 16 sábados de final, en ese lugar donde no está Racing por perder con Sarmiento de resistencia Chaco, donde no está Belgrano por quedar eliminado a manos de Platense, y donde no está el equipo del magnate del zar de la soja, porque Luján lo eliminó y lo hizo merecidamente, Gastón, el polaco Sánchez, el grito de la tarde, todo festejo, escuche si no. Los jugadores todavía festejando, nosotros nos vamos, gracias por estar del otro lado con el fútbol, nos reencontramos cuando arranque oficialmente el torneo, será en el próximo mes de agosto, chau, gracias. Luján en 16 sábados, chau, gracias.